Vamos con la cuarta parte Si, corta el video, no se porque Tenemos la piedra El martillo Vamos a activar el campo Y sacarnos el casco A proceder a darle Y sacar otro pedazo Que ahí fue el pedazo que sacamos Tenemos que sacar otro pedazo Porque la luz estaba fallando Y nos faltaba electricidad Ok, aquí estoy yo Aún así, comiendo Sueña ventaja Huele rico, huele rico Sabarra Huele muy rico Bien, como ven Ya hemos sacado un pedazo más grande Que ven? Y con esto Me cayó el casco Miramos abajo de nuevo Ya No veo nada wey Ahora si Vamos a desactivar El campo Vámonos Ponte el casco wey Me estoy muriendo Ponte el casco Vámonos 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 Hay una cámara en el espacio No lo sabemos Ok, cortamos un poco Ah no, esta vieja wey Vamos a entrar Ok A la casa donde estamos Ok La casa, pues que hay Que por un motivo está abierto Siempre la dejamos abierta Ok, activa el campo de fuerza Pi Activamos el campo de fuerza Lo tengo dentro de la nave Estamos dentro de la nave Que es mucho mejor Como ven aquí tenemos el respirador De filtros de aire Este es como el tipo Para dejar la basura Aquí adentro Ok Les mostré esto Ah, se me ha caído la luz Ponemos la luz Ahí está Cuando lleguemos a la tierra La voy a reparar Porque se está cayendo mucho La repararé en la tierra Porque se salió 3 2 1 Partimos Movisión Movisión Esto se mueve mucho Ok, no se ve mucho Pégate por favor Aquí estoy yo Ahí está el señor Kaka Aquí estoy yo Tenemos las naves muy juntas Porque tenemos un pequeño hoy Si no le voy a pasar Se me pasaré Porque yo no tengo luz Ok Aquí tengo más luz Mejor Ok Ok Ahora vamos un pequeño corte Y cuando estemos cerca De la tierra Lo voy a pasar Llevamos nuevamente Ya pude arreglar la luz Como ven Y no la ¿Por qué? ¡Rápido! ¡Claro! 3, 2, 1 ¡Waah! ¡Sacamos! Ok, ya hemos llegado El capitán siempre sale primero porque tiene que arreglar todo lo de la tierra Ok, podríamos salir fuera Arreglaremos la luz y ahora tendremos que reparar las naves Damos scotch para poder arreglar Ok, también tenemos que ir por la piedra Como estamos yendo la luz, tenemos que arreglar con la piedra Más grande que hemos conseguido O sea, con eso se arreglará casi todo Sacamos el soldador Y acá, al lado de la piedra fiso No me acuerdo como se llama, seguramente ustedes se acordarán Haremos un pequeño hoyo Y la enterraremos Para que esta igual la vamos a sacar La vamos a poner arriba de esto Para que tenga mucha más energía Soldamos Y listo, tendríamos listo nuestro generador de energía Nos falta solo una piedra Así que, ¿dónde iremos ahora? Nuestro próximo destino El próximo destino será Venus Y ahora tenemos que reparar las naves Como ven, a mí se me salió de la linterra De la nave, entonces aquí tenemos scotch Para reparar nuestras naves Así que, ¿dónde reparemos? Reparar las naves Como ven, aquí tenemos un poquito de reparación ¿Ven? Aquí tenemos la pegatina muy reparadora Es una pegatina muy fuerte Para poder tenerlas en las naves Así que Soy un alienígena No, 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 no Soy un alienígena Ok Como ven, lo hacemos así Hay muchas alienígenas por aquí, por la tierra ¿Por qué? Porque vienen de la nave De naves Y muchas cosas más Naves mucho más actualizadas Por eso nosotros buscamos las piedras más mágicas Que ellos no saben que existen Para poder mejorar nuestras naves y toda la cosa Exacto Exacto Así que corregamos la cámara un momento Vamos y veremos como es Con que se lave Aquí la arreglaremos Porque es amigo Con un pequeño paño Ahora Queremos obtener esto No le sacaremos esto Para que no corte Simplemente Lo sacamos esto aquí Para que se pegue Ok Hacemos la otra parte Ya lo daremos esto igual Por abajo Por abajo Por abajo Aquí están las piezas nuevas Las piezas viejas Aquí están las piezas antiguas Aquí ya las mire Por aquí tenemos la cámara Por acá Y ahora sí podremos estar mucho más arreglando Aquí tengo la pieza antigua Que sujeta a mi casco de la nave Ya nos sirve esta pieza Así que tendremos que reparar todo Aquí al lado Les dejaré la basura Para que la vean Ahí están Nativas piezas Agarraremos Esta pegatina muy muy poderosa Entonces la agregaremos por aquí La pondremos aquí a la orinita Así que correré la cámara Un poco más acá Para que puedan apreciar mejor Como construir una nave Así que aquí como ven La estamos pegando Tendremos que sacar Toda la basura Que tenemos por acá Así que correré esto Para que ya Aquí dejamos nuestras naves Para poder volar Porque así cuando Esto para allá Entonces acá rojo Y ahí para que descargue la nave Y esta cinta es súper poderosa La guardamos Aquí donde guardamos Donde guardamos nuestros cascos Claramente Y dejamos que secar Bien un rato Y vamos a darle Energía a las piedras Está él Reparando un poco más Y vean Veremos el lugar Del casco Porque Es el lugar No necesito mucho peso Tenemos la posera La comida Del casco ¿Por qué guardo la pulsera Y la comida Del casco? Porque el casco Sirve muy bien Para eso Entonces lo que haré yo Póntamelo Otra pegatina Guárdate pues Libre Esta pegatina Es muy poderosa Así que Póndeme un poquito Acá Y lo coloco De la frente De mi nave Estoy muy feliz Por eso Porque sí Una vez que ya la tengamos Acá Si no hay un poquito de altura La recogeremos La botaremos Usaremos esto Así que luego No llémoslo No llémoslo No llémoslo A ver si lo puedo arreglar A ver si lo puedo arreglar Una vez que ya tenemos Nuestro Póndale Tengo que lanzar Más rápido Tengo que enseñar Mi nave ¿Por qué no la voy a enseñar bien? Tendremos esto Para que se vea mejor No llémoslo No llémoslo No llémoslo